O sea, yo sí me di cuenta de que aunque tuviera mi título, está muy difícil. Yo creo que es saber, como tú lo dices, o sea, si se puede antes de acabar la carrera, si puedes conseguir un trabajo, prácticas, algo así, quedarte donde estás haciendo las prácticas, el servicio, qué mejor, porque la neta, si es un mundo muy diferente ya cuando sales de la escuela, ves que ya no es como color de rosa cuando estabas en la escuela y todos te apoyaban los maestros. No queremos generalizar, o sea, cada persona es un tema, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene posibilidades diferentes. Como tú dices, acabar la carrera y aún así sea difícil conseguir trabajo, pero alguien que nada más tiene la prepa te va a decir, yo estuviera más fácil si hubiera acabado la universidad. O sea, siento que es bien difícil generalizar. Sí, son muchas circunstancias, como tú dices, ¿verdad? También hay gente que también le fue muy chido sin haber estudiado tanto. Sí. Ahora, Alex, ¿qué es lo que más te gusta de la comunicación? Tú y yo sabemos que tiene varias ramitas la comunicación. Sí. El periodismo, la producción. ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer de todo esto? Fíjate que la producción de videos era como que mi top. O sea, a mí me gustaba mucho hacer videos, editar, grabar, pero siento que ya el pedo de los podcasts ya se volvió mi cosa favorita. Y también es un tema ahí porque mucha gente dice que es muy fácil y mucha gente dice que es muy difícil. Yo siento que tiene su nivel de dificultad. Tampoco me voy a poner a comparar. Ah, esta es una profesión que es como andar todo el día en la calle en el sol. Tampoco me voy a tirar al piso. Ay, pobrecito podcaster. Ah, sufre mucho. Pero tú sabes que como que para que un podcast tenga su público, tienes que aventarte 15, 20, distribuirlo bien. O sea, tú has visto, como yo he visto, que hay muchos podcasts que nacen, pero al capítulo 5, 10, como que dicen, ah, mejor no. Incluso nosotros mismos. O sea, nosotros no nos estamos poniendo como éxito. Este, no nos estamos poniendo que ya lo armamos. Nosotros, antes de hacer lo que hacemos ahorita, tuvimos un chorro de proyectos. Tú sabes, he tenido contigo muchos proyectos. Que ahorita los vamos a platicar. Sí, ok, más adelante. Ahí traemos ya todo preparado. De hecho, el tema de los podcasts también lo tengo preparado. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Y ya nomás para cerrar este microtema, el podcast, la neta, sí es un trabajo. Tiene pre, tiene postproducción. Tanto el hecho de saber cómo acomodar las cámaras, lo que va a salir en la imagen. Sí. Saber distribuirlo como trabajando en Community Manager. Saber venderte, Alex. Conseguir un público base. O sea, realmente sí es demasiado difícil. ¿Crees que ya vaya de salida el formato podcast? No, yo creo que se va a ir transformando. Se van a ir agregando cosas. Se me hace... No, yo creo que se va a ir transformando.